...derechos del hombre. De gran importancia también para el éxito de Trento y su posterior aplicación fue la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa en 1540, poco antes del inicio del concilio. Fue fundada por un militar español de familia noble, Inigo de Loyola, con el propósito de defender y propagar la fe católica. El emperador Carlos V había pedido insistentemente un concilio ecuménico, pensando obtener en él la solución del problema religioso luterano y una ayuda para resolver el problema político. Sin embargo, por diversas circunstancias el concilio no pudo abrir sus sesiones hasta 1545. Los protestantes se ratificaron en su decisión de no asistir. Se celebró en tres fases, pues hubo de interrumpirse dos veces. La participación de obispos, que había sido escasa en las dos primeras fases, fue numerosa en la tercera, que terminó en 1563. Las enseñanzas del concilio de Trento pueden resumirse así. Las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, y su único intérprete autorizado es, por mandato de Cristo, el magisterio de la Iglesia. Con esta enseñanza Trento refuta la doctrina de Lutero, que afirma que sólo debe ser seguida la Sagrada Escritura. El pecado original debilitó a la naturaleza humana, que quedó como herida en la inteligencia y en la voluntad, pero no absolutamente corrompida e incapaz de obrar el bien, como enseñaba Lutero. Trento enseña que el cristiano, con la ayuda de la gracia, puede hacer el bien y evitar el mal, aunque le resulte costoso. El concilio tridentino enseña también que la gracia de Dios llega al cristiano por medio de los sacramentos, que son siete. El bautismo borra el pecado original, pero no la tendencia a pecar. La confesión perdona cualquier pecado cometido después del bautismo, si estamos arrepentidos. La Santa Misa es la renovación incruente del sacrificio del Calvario. El sacramento del orden sacerdotal fue instituido por Jesucristo para la celebración de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Frente a la herejía de Lutero de la justificación por la sola fe, sin obras, el concilio declaró que el pecador se justifica mediante la acción conjunta de su voluntad libre y la gracia divina. Enseñó con San Pablo que la fe sin obras está muerta y que las buenas obras son necesarias para salvarse. Defiende el concilio el culto a la Virgen y a los santos, pues son intercesores eficaces ante Dios y sus imágenes son útiles para facilitar la piedad del pueblo cristiano. Aconseja en especial el culto de veneración a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. En el aspecto disciplinar, los decretos de Trento supusieron un gran impulso reformador. A los obispos se les impuso la obligación de residir en sus diócesis, visitar sus parroquias y llevar una vida austera. Debía cuidar la selección y la formación moral, teológica y doctrinal de sus sacerdotes. Para ello han de crear centros de formación llamados Seminarios Diocesanos. Ningún otro concilio había dejado una huella tan profunda en la vida de la Iglesia. No pudo restablecer la unidad perdida con la escisión de los protestantes, pero clarificó los puntos esenciales de la fe católica y trazó un ambicioso programa de reformas. Los frutos fueron muy positivos y abundantes en los siglos posteriores. Gracias por ver el video.